Yo no dudé por un minuto de, ¿qué le voy a regalar a mi hija? Yo no lo dudé por un minuto porque mi hija para mí es mi persona favorita en el mundo. Cuando ella está conmigo, todo es mejor. Y cuando ella no está conmigo, mi mente está con ella, mi corazón está con ella. Ella para mí es el sueño que yo cuido, porque ella está durmiendo y yo la estoy mirando. Es lo que pienso en comprar para que ella coma. Ya buscar algo para mí ya no tiene sentido, para mí es más importante las cosas que son para ella. Entonces el día que yo, que ella lo vea, yo quiero que ella quizás siente un poquitico. Y va a ser muy poquito porque ni siquiera lo va a poder sentir. Tendría que estar adentro de mí como estuvo un día para que ella entienda cuánto yo la amo. Y cada vez que salgo que no la voy a ver, solamente le pido una sola cosa a esa niña y es que sea feliz. Lo único que yo le pido en esta vida es que ella viva y que sea feliz. Es lo único. Y de lo demás es lo que más amo. Entonces, tenemos la tecnología y yo dije, ok, que ella se pueda ver cómo fuimos desde el inicio. Porque esto es una relación bella que va a crecer todos los días. Y que ella lo vea, ya para mí eso es demasiado. Entonces yo dije, ok, yo voy a hacer esto y conseguir la idea y la vamos a materializar. Mira, Pilar nació un domingo. Este, que yo no me esperaba ese domingo que ella iba a nacer. Entonces yo me recuerdo algo así como que de pronto unos dolores súper intensos, de pronto me durmieron y volví a verla como casi a las 5 de la tarde. Y me acuerdo, de lo que más me recuerdo del día de su nacimiento, es su papá arriba de mí que me decía, es igualita a mí, es igualita a mí. Es una gotica de agua, es igualita a su papá. Pero fue un día hermosísimo, un día inolvidable. El mejor día de mi vida hasta hoy, en verdad. Lo que pasa es que cuando a mí me sacan a Pilar, porque ella fue cesárea, yo había tenido ya casi que 24 horas de dolores. Y ya el anestesiólogo me había dicho, te vamos a dormir después que ella salga. Entonces, claro, yo tengo el recuerdo de su pediatra, cuando me la puso encima, la piel era una seda, una cosa increíble. Ella me la pusieron, de eso hay fotos, y yo no la vi más. Yo no la vi más hasta casi las 5 de la tarde. Ya después tengo esos flash de lo que me contaban, pero yo la quería ver. Porque yo no me recordaba de ella realmente del momento, por todo el dolor que había pasado y ya que me habían anestesiado. Pero sí me recuerdo cuando le toqué la piel, que era una seda, una cosa inexplicable. Era así como de goma, no sé, yo no sé cómo explicarla. ¿Dónde estamos, amiguitos? Aquí, yo no estoy tomando. ¿Dónde está aquí? Vete para la mesa. ¿A ti te gusta estar en la mesa? Sí. ¿Cuál es la prueba de embarazo? ¿Qué es eso? El día del bautizo de Pilar fue un 15 de octubre. Ese fue un día bellísimo porque imagínate, estábamos toda la familia, faltaba mi hermano que él no pudo venir, pero nosotros somos de una fe cristiana, somos católicos y para nosotros fue de verdad que una bendición poder bautizar a Pilar. Hay cosas muy lindas del bautizo de Pilar, por ejemplo, su faldellín que fue hecho por su bisabuela paterna. Ella tuvo algo muy bello, que la visitó la chinita, estuvo el día que, en el momento que la bautizaron y después la acompañó en todo el tiempo que estuvimos compartiendo en familia. De verdad que fue un día precioso y muy largo, fue un día muy largo. Sí, porque Pilar tiene dos familias y en esas dos familias ella es, por parte de su padre, ellos son españoles y por parte nuestra son italianos, somos italianos, pero mi padre, cuando él fue italiano, él tomó la decisión de traer su familia y formar su familia en Venezuela. Entonces, claro, cuando yo tomo la decisión de dónde voy a tener a Pilar, teniendo las posibilidades de tenerlas en otra parte del mundo, yo sí quise que ella naciera aquí, apartando cualquier situación social, política. Yo quise que ella fuese venezolana y sí quise que ella tuviese esas raíces de lo que mi padre nos inculcó a nosotros, porque yo soy venezolana, Pilar es venezolana y se va a sentir venezolana siempre, aunque sea mitad y mitad, mitad española, mitad italiana. Y yo le dediqué la canción de Venezuela, el día de su bautizo, de hecho, contratamos a una persona para que le tocara con arpa el alma llanera también. Eso, a mí me encantó eso. O sea, debe estar en el video, en el otro video. Pilar es una niña sumamente atenta. Si así va a escuchar al profesor, va a ser excelente, estudiante, porque se hipnotiza por la música. La música para ella es totalmente algo magnético que la transporta. Entonces, bueno, para nosotras es un alivio, porque la sentamos en su sillita y ella está en su mundo de la música y ella... Me encantadora verla. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiere a ti las cuatro estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte. Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero. Cuando te fuiste ya no pude más, si tú no estás, yo solo sé que ya tú no te vas. Y así contigo tomo el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más. Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños. Y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte, yo voy a cantarte. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiere a ti las cuatro estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte. Para enamorarte, para enamorarte. Ella lo disfruta mucho, ella disfruta su momento, pero nada como cuando vienen sus primos. Cuando están sus primos es la mejor parte del día, porque ellos son sus personas favoritas. Entonces ella por supuesto llega a Gae, que es su príncipe, y llega Mimi. Y entonces ella por supuesto que ya se acabó el playground, ahí se olvidó de brinca-brinca. Ellos las hacen grandes. Entonces ella es una fascinación cuando esos niños llegan. Pero es una niña feliz, es muy feliz. No, 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 no. Esa silla era de su abuso. Mi papá se vestía ahí, estaba en la silla. Ahí, le quiero regresar. Mira cómo está, ¿viste cómo hace? Nadie le enseñó a hacer eso, ella sola entendió. No, 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 no. Má, no, 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 no. Ah, ah, ah. Y usted ahí, ahora con la vacuna. Ese juguete se lo prestaron y este niño ha sido feliz en ese brinca-brinca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Una mirada ¿En este año algo especial que recuerde? Bueno, este año me dio mucha alegría porque logré llevarla a Houston conmigo y a mi hija, mi nieta hacia la comunión y logré llevarla que mi hijo no la conocía y que es su padrino y me daba mucha alegría en las mañanas porque él la iba a buscar a la habitación y se la llevaba con él al área del jardín y ella compartía y la química que había entre ellos era algo muy bonito y me daba mucha alegría porque yo decía mi hijo mayor y mi nieta menor y él siempre le decía algo y ella lo miraba con aquella carita de amor y yo decía no puede ser una persona que nunca había visto pero desde el primer momento hubo una química entre ellos dos y él decía es que ella me ama ella está enamorada de mí y era una alegría para él decirlo y ella con la cara que lo miraba siempre era muy alegre y eso me llenó mucho de alegría tener a mi familia, la que tengo el hijo tenerlos en ese momento juntos entonces tenía el mayor y la menor entonces fue muy especial como me dice mi hijo ahora te vas y te quedas triste y nos quedamos tristes los que estamos de este lado te vas con tristeza y llegas allá con alegría porque tienes los otros pero fue muy bonito el mes compartido con ellos y con ella porque de verdad que ella gozó mucho su estadía allá también de eso se trata en la vida ¿no? sí valoramos el momento de alegría porque conocemos también la tristeza que no por supuesto y yo si hay algo en esta vida que cuando nació Pilar le juré a mi esposo que ella iba a ser una niña feliz y me lo voy a proponer hasta que Dios quiera pero sé que no le va a faltar con más conocimiento ya pasaste por los errores ahora los nietos sí ellos me tienen levantada te diré que mis nietos fueron ¿no sabe ser padre? quizá le toca difícil a nadie yo siempre se los digo a mis hijos nadie nos enseña a ser padre pero ya teniendo la experiencia disfrutamos más los nietos y cuando yo tenía el luto mis nietos me dijeron no queremos vete triste te queremos siempre verte sonreír y ese cambio lo hice por mis nietos y también por Pilar porque cuando ella llegó yo dejé mi tristeza a un lado por la alegría de ver a ella sí me da mucha alegría y todo lo que sea para Pilar siempre estaría allí una hijada muy querida desde chiquita la estoy viendo crecer y crecer y ha sido muy querida para mí ha tenido mucha para tanto para mi esposo como para mí ha sido una hijada preferida porque yo creo que es la única hijada que yo más he querido y ahora con esta hija de de milagro viene a ser como una nueva nieta tengo cinco nietos más ella la sexta nieta que es como una una nieta también muy querida que vengo todos los días estoy pendiente de ellos de Pilar viendo a ver cómo está cómo amaneció cada día y para nosotros ha sido mucha mucha alegría el verla crecer cada mes porque cada mes le hacía una torta milagros le hacía su le ponía su su tercer mes su cuarto mes quinto mes cada mes le hacía unas fotos bellas que ella después la verá cuando sea grande pero me ha dado mucha alegría ver también los padrinos y todos los pues alrededor toda la familia Ana su su padrino también preferido Eugenio que la quiere mucho y todos nosotros y yo muy especialmente cada día cada día estoy pendiente de tanto de milagros de la hijada como de Marlene de Ana y de toda la familia que ojalá Dios siempre los bendiga y les vaya siempre muy bien en esta vida y ella crezca lo sana y fecunda y muy feliz que Dios la lleve siempre por el sendero del bien que le dé siempre salud de alma y del cuerpo que siempre se levante como una niña muy feliz muy inteligente muy muy viva porque es muy viva y muy muy pila muy avispada ¿ves? entonces que Dios le dé mucha salud y mucha felicidad es mi deseo más grande para ellos ¡Easy! 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 ¡Gracias! 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 Imagínate tú Es mami no te vayas Es aquí Y es cómico a la vez Porque yo puedo ir caminando Por un centro comercial Donde sea Y la gente me mira así como que Porque ella no me agarra el pelito Solamente aquí en la punta Sino que me lo agarra aquí de la raíz Y el templón Es en la nuca el templón Y entonces va totalmente apretándome Entonces ella se gira Pero como que estoy a salvo Mami está aquí Entonces yo me encanto yo me encanto con esas tiraditas de pelo tú sabes que a veces me pasa eso que a veces digo que yo ahorita chiquita me la imagino a ella haciendo cosas de grande y estoy segura que cuando ella sea grande la voy a ver chiquita entonces digo no, tengo que vivir el momento entonces me enfoco en que tiene menos de un año pero bueno estas son las pruebas de embarazo de Pilar que decía no, yo no puedo estar embarazada pero felizmente estaba embarazada aquí están, yo se las tengo a ella de recuerdo le he ido haciendo más o menos un álbum secuencial de lo que sería su primer año y tengo cosas que ella ahorita van a quedar en el video pero ella las va a ver mira aquí ella apenas era un arrocito mira esto fue que fecha esto fue el 9 de noviembre del año pasado la tarjeta esta es la tarjeta del baby shower esta es la tarjeta del baby shower de cuando mi mamá estaba embarazada de mí que yo se la tengo aquí fue en el Ché Darío esta es la tarjeta del baby shower de ella que el tema fue el árbol de la vida precisamente porque como teníamos la pérdida de papi y ella estaba llegando entonces para nosotros fue sabes como que ese es renacer estas son todas las tarjetitas que les dieron las personas con su buenos recuerdos sus paticas pero de esta patica hay otro cuadrito aquí están sus paticas mira que chiquitica esto fue lo que vimos cuando las personas la fueron a conocer en la clínica ahí esto era lo que ella tenía puesto en la clínica mira lo de la patica lo que dice el nombre milagros bevacua le ponen el nombre y después sale con el apillo del padre va pues pedacio a las 10 de la mañana exacto el 3 de julio del 2016 aquí está el peso y los centímetros este es el eco mira de tantos ecogramas y este fue el único que quedó y sale la carita de ella pero perfecta mi chiquitica aquí tenía cuántas semanas 29 semanas y 2 días uy como pateaba mami te acuerdas pateaba muchísimo y la barriga me la movía de un lado para el otro y entonces ella tenía como nació con los pies torcidos y entonces con las paticas ella me hacía una cosa así como yo decía Dios mío pero que es esto es un codo es una no sé nunca supe que era pero como me pateaba pateaste mucho mami mira esta fue la que le dio a la nonita cuando se la escribió pero yo creo que ni la leyó porque como salimos tan rápido para la clínica ella ni se dio cuenta que eso estaba en la maleta ahí esta es la tarjeta que ella le dio a sus padrinos para decirles que querían ser padrino quedó hermosa esta y aquí tengo que ponerle toda la foto ay aquí está la foto de su primera piñata que tiene tres padrinos a esta niña le tocaron tres padrinos varones y una niña y una esta fue la foto del recuerdo de su primera piñata este hay que ponerla por aquí ay su primer mechón de pelo mira mami lo negro que tenía el pelo Pilar mira lo tenía negrito negrito y ahora lo tiene más claro lo leímos una amiga y yo por el instagram y ella se lo dejó y yo se lo dediqué a Pilar y dice así a mi hija Pilar Gaetana no quiero que te parezcas en lo más mínimo a mi ni siquiera en una pestaña no eres la continuación ni de mi apellido ni de mis a veces malignas formas de ser no eres mi apéndice eres más eres única e indispensable no serás lo que nunca pude ser ni te lanzaré por los senderos que yo hubiera querido recorrer eres sencilla y llanamente diferente desafiante al exponer tus puntos de vista y realmente quisiera que seas tu propia escultura que tu cincel haga pedazos las asperezas y la redondeza de las puntas que te afligen eso solo lo puedes hacer tú no fabriques tus cimientos y columnas sobre nadie sé fuerte sé digna no regatees ni en las tiendas y mucho menos en el amor pero sobre todas las cosas del mundo solo te pido algo sé todo lo que quieras hacer mientras te hagas feliz vende helados ilusiones compra nubes pendientes zarandea la vida y no sigas a los demás no creas en lo que te digan solo hazlo si a ti te apetece sé timón nunca ancla sé mar y yo se lo dedico a mi hija con todo mi amor porque en verdad esto es lo que yo quiero para ella quiero que sea su propia protagonista no se lo dedico a mi hija no se lo dedico a mi hija lo dedico a mi hija yo creo que sea su propia